Deja que duele como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que lleva la guía, que no quedan sus recuerdos Que se apaga el dolor Personamente creo Que todo es oro, todo es oro Personamente creo Que todo es oro, todo es oro ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas celos cumplirán? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas sencillas? La zona nunca y creo Que todo está en su lugar Deberga, sigamos recordando Deberga, la luz siempre atravesa el bosque Después, solo un recuerdo Después, solo un pasado Deberga, sigamos recordando 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 Gracias por ver el video.